Atención chicas, lo que acabo de descubrir en Sportwell, unas mallas de vientre plano. Tienen una trincha con doble tejido compresor. Y la gran novedad, mallas anticelulíticas con cristales bioactivos que aprovechan el calor de tu cuerpo y activan el metabolismo. Elige tu largo favorito, pirata, corsario, legging o malla recta. Yolanda, muy buen consejo, creo que habrá que probarlo. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Donde nos encontramos en Alcoriza se está celebrando la Semana Cultural, donde podrán disfrutar a lo largo de estos días de exposiciones, la Feria de la Tapa y una gran variedad de actos. No se lo pueden perder. En Castelnau se celebra el Día de la Copa y la Hoguera, con almuerzo campestre. Tira de la soga en la plaza para subir la copa, charangas y, como no, la tradicional hoguera. En la Puebla de Íjar comienzan las fiestas de invierno. En Castellote se celebra San Macario. En Aguaviva, San Antón. Y en Tronchón, San Antonio. La Comarca del Maestrazgo organiza En busca del tesoro, la trufa negra, una práctica en familia. En librerías Serret de Valderrobres presentan José Luis Muñoz y José Bacaro, el libro Marero y No dar papayas. Y mañana sábado Alberto Pasamontes firmará La muerte invisible. Y en cartelera, en Caspe, palmeras en la nieve, Dragon Ball, fetal, resurrección de Efe y El desafío. Y en Calanda, bendita calamidad. Pasen un muy buen fin de semana y, sobre todo, recuerden, sean felices. Decídete ya, anticelulítico o vientre plano. En Sportwell las tienen todas. Ven a probarlas.